Hola, mi nombre es Julieta, soy de Buenos Aires, Argentina. Bueno, lo que más me gusta de mí, en general, yo creo que es el cuerpo. Creo que es proporcional, así que bueno, soy bastante chiquitita, menudita. Bueno, no soy en general de tener muchos secretos, pero creo que mi secreto más íntimo, más sexy, es que me encanta la ropa interior. Colecciono un montón.